Hola, somos HeroPuck. En esta oportunidad tenemos el privilegio de estar aquí en un podcast con el ingeniero Luis Raigada. Él es ingeniero civil con código CIP 139249, egresado de la Uni. Es MBA por Centrum Puck, además tiene un Leadership Master por EADA de Barcelona. Tiene estudios de maestría en ciencias convencionales que lo tienen en la Uni. Es un miembro activo asociado de LABGEO, de la Asociación Perona de Geotecnia. También es presidente actual del Comité Técnico CT100. Ha participado en sistemas de contención de LABGEO, que es el Comité Técnico. Es gerente de ingeniería de Incotec, Cimentación del Perú. Tiene la docencia, practica la docencia en la rama de geotecnia en la UCIL. Cuenta con 15 años de experiencia en el área de geotecnia aplicada a la construcción y minería. De obras civiles, específicamente en propuestas técnico-económicas relacionadas a excavaciones en zonas urbanas, estabilización de taludes, cimentaciones profundas y mejoramiento de suelos. Ha participado en el diseño y ejecución de soluciones para la cimentación y estabilización de taludes de diversos proyectos de gran embargadura en nuestro país, como hospitales, universidades, centros comerciales, unidades mineras, museos, entre otros. Muy buenas tardes, ingeniero Luis Raigado. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecerles por la invitación y por la consideración. Cuando me contactaron, digamos, para hacer esta entrevista, caramba, dije, qué honor poder participar y formar parte de esto. Quiero felicitarlos a todos ustedes por la iniciativa. Sigo ahí al Geopug desde los inicios y me da mucho gusto todo lo que han conseguido y han logrado, y han alcanzado hasta ahora. Muchas gracias. Continuando, entonces, procederé a hacerle las preguntas de este proyecto que se llama Conociendo líderes geotécnicos. La primera pregunta es, un tanto para conocerla a usted, ¿no? ¿Cómo decidió dedicarse a la ingeniería geotécnica? Bien, bueno, es una buena pregunta y, a su vez, es un tanto complicada de poder responder, ya que debemos desempolvar por ahí viejos recuerdos. Podríamos pensar que esta es una decisión difícil, pero para mí, al menos, fue bastante sencillo, ¿no? Realmente no fue complicado darme cuenta que esta sería la rama a la que me dedicaría. Yo, bueno, como bien lo comentabas, te agradezco por la introducción también. Soy egresado en la Universidad de Ingeniería y pienso, considero, que fue gracias a los profesores que tuve que me motivaron a seguir esta linda rama de la ingeniería civil. Realmente me fue muy bien en esos cursos y creo que fue quizás el punto de partida. Ya en el 2006, mientras cursaba uno de los cursos de la rama de la geotecnia, justo con el doctor Zenoa Aguilar, que fue mi profesor, tuve la oportunidad de formar parte del primer comité, de la primera directiva del Geogroup, el grupo de geotecnia de la UNI. Y creo que fue eso lo que terminó catapultando aún más mi motivación por esta rama. Muy interesante su experiencia, ingeniero. Y sí, el Geogroup también es un grupo muy relacionado a la geotecnia. Hay como hermanos, ¿no? Asociaciones ahí, trabajando siempre por la, pues, por el, cada vez más crecer, hacer crecer a la geotecnia, ¿no? Sí, sí. Bueno, continuando con una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias en la ingeniería geotécnica? Bueno, las primeras experiencias fueron en el laboratorio del CISMIT. Tuve la oportunidad de hacer mis prácticas preproporcionales, como se suelen llamar, ahí mientras estaba en los últimos ciclos. Para ese entonces, estaba justo cuando ya estaba en el noveno ciclo, la facultad propició un primer convenio universidad con la, digamos, la universidad con las empresas privadas. Y la primera empresa que se fomentó, con la que se fomentó esto, fue justo en aquel entonces, Graña Montero. La idea de estas becas era poder becar a tesistas que quieran desarrollar temas de la carrera. Tuve la suerte de formar parte de este primer grupo. Recuerdo que había bastante presión, digamos, en el buen sentido de la palabra. Y eso fue bueno, porque era el primer grupo, y si queríamos darle continuidad a este convenio para las siguientes generaciones, teníamos que cumplirlo a todos los plazos y las metas que se habían propuesto. Entonces, elegí un tema justo relacionado a la geotecnia como tal. Mi asesor fue el ingeniero Denis Parra, a quien elegimos bastante. Todo salió muy bien, la tesis fue aprobada con excelencia, todavía recuerdo. Y luego, cuando terminé ya la carrera, cuando terminé los cursos, empecé en la empresa Vector, que años después cambió de nombre y ahora se llama Ausenco, por ejemplo. Y como que esos fueron los primeros pasos que tuve la oportunidad de dar justo cuando yo estaba estudiando en la universidad. Claro. Entendemos que siempre hay presión por parte de las empresas, lo cual siempre es bueno, porque nos hace crecer como profesionales. Y dando hincapié en ello, los retos que hemos tenido, pues viene la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido para usted el mayor reto que tuvo que afrontar en su actual puesto laboral? ¿Y cómo pudo sobrellevarlo? Bueno, varias veces nos ha tocado proyectos un tanto complicados por las condiciones geotécnicas propias del lugar. Muchas veces nos pasó que las investigaciones geotécnicas no son completas y ello muchas veces conlleva a tener vicios ocultos. El problema es luego que sobre la marcha tienes que resolverlos y a veces resulta un tanto complicado y a veces hasta costoso poder resolverlo ya sobre la marcha, ¿no? Cuando el proyecto se está ejecutando. Muchas veces te dicen, bueno, considera el peor escenario en tu diseño, ¿no? Y lo que pasa es que no es la idea, ¿no? No es la idea tener que encarecer el proyecto o sobredimensionar los diseños, sino en realidad buscar resultados óptimos. Entonces, muchas veces la salida que se ha dado es que poder hacer primero, explicarles a los clientes cuáles son las condiciones, cuál es la situación actual del proyecto, cuáles son las dificultades que se pueden generar y tratar de instruirlos un poquito. Entonces, mínimamente se tienen que hacer los estudios solo cumpliendo lo que dicen los requisitos normativos. Y en muchos proyectos nosotros mismos hemos tenido que liderar en parte esas investigaciones geotécnicas, digamos, de la mano con el cliente, ¿no? Para poder priorizar esa sensatez que se debe tener en geotecnia y poder, pues, lograr esa optimización de la cual estábamos comentando. Y con ello, digamos, realizar una reingeniería a lo que realmente tenía el cliente pensado. Y muchas veces no hay cambios drásticos, pero sí se generan ciertos cambios que producen, pues, una optimización de tiempo y costo, que es lo que de seguro buscan las empresas y buscan los clientes finales, ¿no? Bueno, seguramente la gran experiencia que nos comenta será de mucha ayuda para todos nosotros. Siguiendo, ¿no? Un poco, digamos, relacionado a su empresa, ¿no? Como a su cargo, ¿no? ¿Cuál siente usted que, digamos, sería la misión y visión de su empresa? ¿Y cómo hace usted para estar acorde a esta, no? ¿Qué contribución brinda como gerente de ingeniería a la empresa? Bueno, la misión Tincotec es ofrecer soluciones integrales a las obras de geotecnia, generando una ingeniería de valor, lo que hoy en día se le conoce como ingeniería de valor, a través de un buen diseño y empleando lo último que se tenga en tecnología, ¿no? A disposición acá en Perú. Respecto a la visión, pues, lo que queremos, pues, es ser una empresa referente y líder en el rubro y ya en realidad lo estamos consiguiendo. Tenemos muy buenos proyectos en ejecución y varios por ejecutar. Hemos ejecutado lindos proyectos ya sea de cimentaciones profundas, estabilización de taludes, contenciones, mejoramientos de suelo. En los últimos años, a pesar de la pandemia, y claro, lo que uno podría pensar, hemos logrado ganar lindos proyectos, como te mencionaba, y lo mejor de todo es que los hemos ejecutado colmando las expectativas de los clientes. Ahora bien, como ingeniería de ingeniería, más allá de un cargo, lo que se busca siempre es contribuir con las experiencias, ideas que luego terminan siendo, pues, aterrizadas y finalmente construidas. Lo bonito de esto, de este trabajo que tengo, es que no solamente diseñas ingeniería, sino que también lo construyes. Y muchas veces, ello termina siendo mucho más enriquecedor, ya que conoces, aprendes ciertos detalles que hacen que tus diseños, pues, resulten óptimos y o construibles, ¿no? Muchas veces tenemos que pensar en que lo que estamos diseñando se tiene que construir, evidentemente. Y te lo digo, a pesar de que resulta evidente ello, pero muchas veces, pues, uno ve diseños que, caramba, dice uno, ¿y cómo piensas hacer esto, no? Y lo bonito de estos trabajos, digamos, es que puedes construir o diseñar algo que realmente se va a poder construir con facilidad. Claro. Enrique, lo vuelvo a repetir, ¿no? Enrique, es verdad, digamos, las experiencias que nos comentan, ¿no? Siendo, o sea, sabiendo que a ustedes le gusta esto, como nos dicen, Como ustedes lo expresan, ¿no? Quisiéramos, tal vez, saber qué habilidades y estudios usted recomendaría que nosotros le damos fortalecer para tener la capacidad de optar, digamos, a usted, como usted, a un cargo gerencial, ¿no? Bueno, te agradezco por la pregunta. Lo primero que debemos preocuparnos es por tener bien consolidados los conocimientos técnicos y generales, como se podría decir. Siempre debemos preocuparnos por estar actualizándonos, capacitándonos y justamente los trabajos que hacen, pues, el Geopub, el Geogroup, todos los grupos de geotecnia en realidad son muy buenos al respecto, están bien direccionados. Al menos en geotecnia sabemos que esto avanza bien rápido, es una ciencia nueva, si se podría llamar. Los conocimientos, todo avanza bien rápido y muchas veces, pues, nos tenemos que estar actualizando constantemente. Pero sin duda, son las habilidades blandas las que hoy en día te permiten marcar ciertas diferencias. El mundo, pues, sabemos que es muy competitivo y el conocimiento está muy globalizado. Hoy en día es fácil acceder a papers, cursos, conferencias, muchos están en YouTube. Todo lo que engloba las habilidades duras, como se suele llamar, todo eso está ya, digamos, sabido, y esto no suele ser un problema. Sin embargo, desarrollar estas habilidades blandas de las que comento, a veces terminan siendo algo un tanto más interno, más focalizado. Debemos saber comunicarnos, saber escuchar a los demás, saber explicar, planificar, organizarnos con todo el equipo, tener iniciativa, saber ayudar a los demás para crecer todos en conjunto, crecer en grupo, como se dice. Sin duda, tenemos que ser buenas personas para ese aspecto, ¿no? O sea, no solamente ya enfocarnos en las habilidades duras, como tal, porque se sobreentiende que en términos de universidad las vas a tener, sino también enfocarnos, pues, en las habilidades blandas que hoy en día son altamente necesarias. Sí, justo usted lo ha mencionado, ¿no? Las habilidades blandas siempre son importantes, más en un cargo, ¿no? Que en el cual usted tiene que tomar muchas decisiones, ¿no? Y eso nos da iniciativa a la siguiente pregunta, que es, pues, ¿qué retos se enfrentan, ¿no? A diario, a su puesto de trabajo, ¿cómo afronta una discordancia en la búsqueda de una solución para estos retos presentados, ¿no? Porque sabemos que siempre pueden haber discordancias, ¿no? Bueno, retos hay todos los días, en realidad, y eso es lo bonito, ¿no? Los retos que se suelen presentar muy a menudo es la premura por resolver problemas. Recordemos que como ingenieros, lo decía un amigo antes, como ingenieros, nos vamos, nos van a contratar para resolver problemas. Si no tuviesen, si no existiesen problemas, quizás nos quedaríamos sin trabajo. Entonces, tenemos que ser muy rápidos para poder responder y buscar soluciones que nos permitan continuar avanzando con los proyectos. En Incotec tenemos un equipo capacitado de varias especialidades, tenemos estructurales, constructores, personas capacitadas en costos, en criotécnica como tal, y nos permite, pues, primero hacer una lluvia de ideas, compartir soluciones, experiencias previas, comentarios, y con ello, pues, poder enmarcar una buena salida rápidamente que dé continuidad a los trabajos en obra, ¿no? Porque como te decía antes, lo bueno de esto es que tú diseñas y también ejecutas y durante la ejecución, pues, el tiempo es oro. Entonces tenemos que ahí volar con respuestas, con soluciones técnicas viables, y bueno, eso es lo principal. Cuando los proyectos nuevos resultan de cierta complejidad o dificultad, ya sea, por ejemplo, no sé, estabilizar un talud con ciertas características geotécnicas adversas, o realizar un mejoramiento de suelo con un terreno muy estratificado, con un nivel fráctico alto, por ejemplo, puede acceder, bueno, nosotros como comunicoteca accedemos al asesoramiento también externo, mantenemos una estrecha comunicación y asesoramiento con reconocidos consultores extranjeros, como por ejemplo, el doctor Felenius, el doctor Mazars, Reiner Mazars, el doctor Dacour, el ingeniero Mario Terceros, o el asesoramiento de equipos y accesorios, pues, como por ejemplo la misma Bauer de Alemania, esta empresa que se dedica a este tipo de fabricación de equipos y eso es lo que nos hace, pues, un poquito más interesante todo esto acá porque terminas enriqueciéndote no solamente los conocimientos técnicos o las habilidades blandas que comentábamos antes, sino que terminas teniendo, pues, un enfoque un poco más macro de soluciones de este tipo, ¿no? Porque te enriqueces de experiencias extranjeras y o de cosas que a veces uno piensa, oye, pero caramba, hay que saberlo también como ingeniero, ¿no? Entonces, este tipo de cosas la verdad es que enriquecen bastante y te ayudan, pues, a principalmente resolver esos problemas que suelen estar muy a diario, ¿no? Como la premura en resolverlos. Excelente. Esos problemas siempre, ¿no? Siempre están presentes, ¿no? Y eso, conversando, ¿no? Un poco sobre ello, sabemos que el mundo también es, pues, es cambiante, ¿no? Y eso, ¿no? Los problemas siempre van a estar como usted lo hizo. Eso nos abre también a, digamos, a la siguiente pregunta que es muy interesante acá, que nos dice ¿cuáles son las situaciones externas? ¿Cómo llegan a afectar a la empresa? ¿Cómo cambia esto a la toma de decisiones? Bueno, yo creo que esto termina siendo un reto adicional para todas las empresas. En realidad, debemos ser muy cautos e hilar bien fino al momento de proyectar los costos y los plazos, por ejemplo. Muy por el contrario de lo que se podría pensar, ya te lo había comentado, en los últimos años, justo por la pandemia, digamos, hemos logrado proyectos, digamos, ganar proyectos y ejecutarlos, proyectos bien interesantes de mejoramiento de suelos, de estabilización de taludes, de contenciones. Ahora mismo estamos justo terminando ya un proyecto de contención con una pantalla de pilotes anclada en Ancash. Proyectos de largo alcance. Y esto nos está ayudando a poder dar continuidad a todo el equipo a pesar de las circunstancias externas, ¿no? Sabemos, pues, todos los problemas que tenemos ahora mismo acá en nuestro país, pero aún así, pues, estamos tratando de buscar soluciones y, como te comentaba, hilar bien fino. Esa, digamos, podría ser la clave. Este rubro es bien peleado y no somos muchas las empresas que siempre estamos detrás de estos proyectos. Entonces, creo yo que preocuparnos por los detalles podría resultar ser, pues, el punto de inflexión para poder lograr sobrellevar estos inconvenientes que a veces, pues, se toman con las situaciones externas que tú comentas. Claro, las soluciones justo de las que usted nos comenta, ¿no? Siempre crean, pues, algo en nosotros, ¿no? Que son elecciones. En base a ello, ¿qué elecciones usted considera que son las más importantes que ha aprendido en el cargo que tiene? Bueno, esta pregunta podría ser un tanto más una especie de comparativo respecto al cargo que estuve antes, ingreso yo, por ejemplo, en Icotec, antes fui jefe de ingeniería en otra empresa del rubro, considero que ahora tengo un poquito más de contacto con los clientes y ello me ha permitido en parte poder aprender a ser un poquito más detallista, más preciso en los resultados y los datos que debo brindar o otorgar a los clientes, ¿no? La información que damos debe ser exacta, precisa, pertinente, principalmente, por lo que debemos estar muy atentos a los detalles, como ya te lo comentaba antes. Hoy en día, muchas empresas o clientes nos buscan a nosotros simplemente para que les podamos dar consejos constructivos, detalles de ingeniería, detalles clave, digamos, para sus proyectos o para sus diseños y ello, la verdad, para nosotros nos resulta ser muy gratificante y a su vez enriquecedor. Siempre es para nosotros un placer poder ayudar a los demás y sumar esfuerzos. Cada proyecto, tú sabes, siempre trae consigo un nuevo aprendizaje y es lo que buscamos. Excelente. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo percibe que su empresa influye en el desarrollo del país? Bueno, definitivamente, el principal aporte de Incotec en el desarrollo y en los proyectos del país viene siendo la innovación desde mi perspectiva. La principal ventaja que percibo es que nosotros otorgamos varias soluciones a los clientes. Entonces, se puede hacer una evaluación, una matriz de soluciones, decir, esta solución te puede dar tal costo, tal plazo, esta otra es de repente más barata, pero más lenta. En fin, una matriz de soluciones que permita poder dar un panorama completo a los clientes. Eso, obviamente, desde la perspectiva de la innovación. Otra de las ventajas que se complementan a esto que te comento es que tenemos equipos de última generación y con tecnología de punta, equipos Power, que comentaba la marca esta alemana. Esto nos permite ser un poquito más eficientes en cuanto a los recursos, realizar los proyectos en un menor plazo y obviamente tener una mayor calidad en los elementos construidos. Contamos con productos patentados también, como Incotec, comprobados a nivel mundial, se han usado en diferentes países de la región y de Europa, por ejemplo, los Expander Body o las celdas de carga, los cuales permiten también incrementar drásticamente la carga de los anclajes, de micropilotes, de pilotes, donde sean colocados. Entonces, estas soluciones, esta innovación ha permitido poder ganar plazos, obviamente ganar costos también, el tiempo es oro, lo sabemos todos y esto conlleva poder tener ventajas competitivas con respecto a otras soluciones que suelen darse de manera muy usual o muy común. excelente. Muchas gracias, ingeniero. Un par de preguntas un poco más relacionado a lo que sería la comunidad estudiantil, podríamos decirlo, la comunidad que recién se incorpora, que quisiera aprender más y más. Considerándonos su trayectoria, ¿qué tan beneficioso considera la participación de su empresa en proyectos estudiantiles como congresos, ponencias, proyectos, entre otros? Bueno, siempre es importante no desligarse un tanto de la academia, definitivamente debemos unir la práctica con la academia para que no todo lo que se aprenda, al menos cuando uno sale de la universidad siente que todo ha sido muy teórico y no mucha práctica, a veces suele pasar ello y lo he escuchado varias veces también. Actualmente, como lo mencionabas también al inicio, tengo la oportunidad de enseñar en la Universidad San Ignacio y algo que me gusta a mí, por ejemplo, hacer es mostrar a los chicos las fotos de proyectos, proyectos donde haya tenido yo la oportunidad de participar. Les muestro los problemas que se generaron en tal o cual proyecto y la forma cómo se solucionaron y digamos en paralelo vamos explicando los conceptos, por ejemplo, de geotecnia que fueron necesarios. Entonces, como que tratamos de relacionar uno con otro, darle esa hilación de modo tal de cohesionar los conceptos a la práctica como tal, aterrizarlo en un problema y cómo resolverlo. Por lo tanto, resulta pues altamente beneficioso poder hacer estas explicaciones no solamente en clase, sino también poderlos explicar a las nuevas generaciones en congresos, ponencias. Lo último que se viene desarrollando, por ejemplo, en el país, esta tecnología, esta solución, este tipo de trabajos, muchas de estas no se suelen ver en la universidad, por ejemplo, al menos en los cursos que dicto, uno de los temas que hablo es técnicas de mejoramiento de suelos, que no siempre se ven en las universidades o son temas que a mí, por ejemplo, me gusta bastante conversar o hablar con los chicos para que no sientan pues que todo es teoría, a veces no ocurre eso, pero que no todo es teoría y que en realidad lo pueden todo aterrizar y aplicar pues en la práctica con soluciones directas. Por ello, las conferencias, las charlas que suelo dictar, por ejemplo, a mí me gusta poner fotos de proyectos, explicar, digamos, hacer explicaciones al respecto para poder enriquecer un tanto los conocimientos y las prácticas, la práctica como tal. Se asume en todo caso que a priori que muchas veces se interpreta que los chicos ya tienen ciertos conocimientos, ciertas ideas, ciertos conceptos bien establecidos, entonces como que la otra parte que faltaría, por decirlo de algún modo, complementar o enriquecer un poquito más vendría a ser un poco más de la experiencia. Entonces, en los congresos, en las ponencias lo que se busca es poder dar a conocer las nuevas tecnologías, las soluciones, la práctica, cómo se ha aplicado y eso pues es tremendamente útil este tipo de congresos que últimamente pues gracias a la virtualidad ha podido llegar también a muchos más rincones como se suele decir. Definitivamente no podría estar más de acuerdo. Gracias a, digamos, a las asociaciones como Geopug, estamos muy agradecidos por los congresos que desde el punto de vista pues hemos aprendido más y más en la parte como usted menciona práctica ¿no? Y también más que aprender de ustedes como que nos da la parte práctica siempre es un poquito más y nos da iniciativa a nosotros para poder seguir aprendiendo ¿no? Sí, es lo que usted menciona es este pues sí, agradecerlo ¿no? por lo que su empresa hace por personas como usted que nos apoyan en proyectos estudiantiles. Y para finalizar una última pregunta ¿qué cualidades cree necesaria en un ingeniero civil especializado en geotecnia? Y tal vez ¿qué aconsejaría a los jóvenes que buscan un puesto de trabajo en su empresa? Bueno, es una linda pregunta y me siento la verdad muy honrado por tener la posibilidad de poder de responderla como tal. Nunca tratemos de nunca dejar de aprender o no creamos que somos dueños de la verdad como a veces he visto hoy me ha pasado mientras más vamos avanzando mientras más nos vamos metiendo en el mundo de la geotecnia nos vamos dando cuenta que caramba hay mucho 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 por aprender. Por otro lado los exhortos pueden siempre desarrollar las habilidades blandas que les mencionaba también al inicio hoy en día todos los egresados suelen tener bien desarrolladas las habilidades duras y ello ya no suele ser una ventaja competitiva per se pero las habilidades blandas hoy en día podría realmente marcar la diferencia y bueno finalmente procuremos siempre dar sin esperar nada a cambio demos ofrezcamos analicemos ayudemos sumemos busquemos ser siempre luz por donde vayamos Muchas gracias ingeniero tal vez unas palabras que quiera decir a la comunidad geotécnica Sí, bueno los exhorto pues a seguir avanzando le agradezco también al Geopug por esta consideración por la invitación sigamos a todos estos grupos de geotécnica y no solamente de geotécnica de todas las ramas de concreto de construcción de todo porque al final no es el objetivo ser un todista pero al menos sí saber un poco de cada cosa porque a veces cuando tú retrocedes un par de pasos y ves todo de manera macro te vienen mejores ideas a veces como que tienes un panorama tener un panorama completo te permite poder focalizar y aterrizar mejor las soluciones muchas veces está un tanto divorciado a veces la geotecnia de otras ramas como estructura como construcción no sé aguas por decirlo de algún modo y a veces pues no se da cuenta caramba estamos equivocados en realidad nosotros deberíamos tener los conceptos mínimos necesarios para poder ver cómo se interrelacionan unos con otros y poder pues aterrizar las ideas de mejor forma eso eso quisiera yo transmitirles de modo tal de que puedan pues siempre ser mejores cada día aprender siempre todo lo que se pueda como esponjita tratar de absorber todo lo que se pueda de todos los ingenieros con los que nos crucemos y de todos los proyectos de cada proyecto se aprende algo nuevo y eso es lo bonito muchas gracias muchas gracias ingeniero Luis Regado esto fue todo conociendo líderes geotécnicos con el ingeniero Luis Regado hasta pronto muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.